Sadam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Efectivamente, casi dos años de tomar clases detrás de un monitor de computador. En Baja California fue desde marzo del 2020 cuando los niños dejaron de ir a la escuela y hoy por fin regresaron a los salones. Buenos días, niños. Buenos días. Después de casi dos años, finalmente los niños regresan a un salón de clases. Sí, estoy esperado. Gilberto no conocía la escuela, empezó a cursar el jardín de niños detrás de una computadora. Aunque llega a la recta final del tercer año, hoy es su primer día de clases. Recuerden que esos grupos, esos grados, es por primera vez que conoces la escuela, ni siquiera la habían conocido, lo que es primer año y segundo, ni siquiera habían conocido el plantel. Entonces están por primera vez conociéndolo, los papás también ocupan un poquito de confianza e insisto, lo importante para esto es que las escuelas se abran. Con cubrebocas y filtros sanitarios en la entrada, más de 600 mil niños se sentaron hoy en un pupitre. Uno de ellos hasta llevó a Glotón, su mascota. La convocatoria fue para el 100% de los niños, pero muchos faltaron hoy. El aviso del regreso a clases presenciales se hizo apenas el pasado miércoles. Algunos no alcanzaron ni a comprar los uniformes. Sí, algo apresurado todo, la verdad, de un día para otro casi casi. ¿Ya tenías el uniforme? ¿Tuviste que comprar de última hora? No, lo tuve que comprar de última hora. Ahorita dijeron que era opcional, pero pues de una vez, porque al final lo van a venir pidiendo. Pero no todos pudieron regresar a clases presenciales. Por lo menos 43 escuelas en Tijuana, que fueron vandalizadas en estos meses de ausencia, aún no están listas para regresar. Y no podemos, porque simple y sencillamente todos los de aquí se robaron. Una de ellas es la Escuela Ejército Trigarante al este de Tijuana. Se robaron todo aparato electrónico, hasta muebles. La dirección sigue vacía y siguen trabajando en las reparaciones. Todos los padres y niños que llegaron esta mañana fueron regresados. Hoy todos los papás acudían con la intención de querer dejar a sus niños y les tuvimos que explicar que la escuela no está en condiciones, que las estamos reparando. Algunas de las escuelas que hoy no pudieron regresar a clases siguen funcionando como campamento de la Guardia Nacional. Estamos hablando que prácticamente el 10% de las escuelas no pudieron regresar a clases precisamente porque fueron vandalizadas durante este tiempo. La mayoría de estas escuelas están en la periferia de la ciudad, al este de Tijuana.